¡Adiós! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Desde el día que naciste Has sido siempre y serás Una dicha para todos De inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Todos vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!